Esta es una producción de Fiat Lux México. ¿Vosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió, Está bien. Entonces, los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Cuando el reino afecta intereses Los intereses creados en nuestro entorno, incluso los inventados por nosotros mismos, terminan siendo el principal obstáculo para aceptar a Jesús en nuestras vidas. Dice Mateo que una vez que el Señor permite a los endemoniados introducirse en los cerdos y terminan por ahogarse en el mar, los porqueros contaron lo sucedido, y salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús. La reacción de los cuidadores evidencia el daño económico ocasionado por Jesús al realizar aquel exorcismo. Había beneficiado a los dos endemoniados, pero destruyó un medio de sustento para algunos de los habitantes de aquel lugar. La respuesta de la gente no es nada amistosa. El señalamiento de que todos salieron al encuentro tiene connotaciones de inconformidad y de violencia. Ahora es la población en general la que se comporta como lo habían hecho los dos endemoniados. Perciben en el proceder de Jesús una amenaza económica porque destruyó una fuente de ingresos, y también un peligro político porque derrumbó el símbolo del dominio imperial romano, pues la legión asentada en esa zona tenía como escudo un cerdo salvaje. ¿Qué intereses o conveniencias tendría que afectar la presencia de Jesús entre nosotros? ¿Qué podemos hacer para dejarnos afectar? ¡Gracias! ¡Gracias!